¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos de regreso y este jugo sigo yo disfrutándolo. Es muy común que las personas a las que queremos, a las que amamos, pues queremos que sean muy felices, ¿verdad? Es por eso se dice, hay un dicho, que esto, lo último que queda, pues son las gotas de la felicidad. Por eso estas gotas de la felicidad las voy a compartir contigo. Y Boncita Aldapa ya está contigo. Con las gotas de la felicidad, ¿verdad, mi hija? Con razón es mi chumán, ¿verdad? Muy bien, gracias, Iváncita. Hola, Ale, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes y con estas gotas de la felicidad, pues un poquito más contenta de lo normal. Oye, Iváncita, platícanos ahora, ¿qué nos traes, qué nos presentas? Bueno, el día de hoy les voy a presentar lo que fue la alfombra de canes. Y aquí tenemos a Adele Exarchopoulos con este Louis Vuitton. ¿Qué sabes de qué? Este diseño en blanco y negro, que bueno, sigue siendo la combinación que está en cada una de las alfombras rojas. En esta ocasión no le funcionó mucho este estilo, ya que está demasiado provocativo y demasiado sencillo, nada formal para lo que fue el evento. ¿Qué les parece? Y además esa trenza tan alborotada y tan informal para ese vestido. Oye, ¿cómo se te hizo a ti la imagen de esta chica en estos momentos? Realmente fue de las que menos me gustó en esta alfombra roja. No, no te gustó. Muy, como muy casual, ¿no? El peinado y... Sí, no, no era el vestido apropiado para el festival de canes. Muy bien, pero entonces no nos gustó mucho. Lo que quiere decir es que hay cosas mejores. Sí, vienen cosas que nos van a sorprender y vestidos que sí vamos a disfrutar. Perfecto. A ver, ¿cuál sería la siguiente opción, Ivonceta? Bueno, tenemos a Blake Lively con este Gucci, que vuelve con la fórmula de Gucci, que le ha funcionado muy bien en las últimas presentaciones en alfombra roja. Y con este vestido asimétrico y este color granate, que bueno, también a la vez es muy sensual y equilibra muy bien lo que es el tono de su piel con el vestido, que le quedó increíble. Oye, yo había visto estas imágenes ya días anteriores a hoy y la verdad es que sí, se ha caracterizado. Vi los dos primeros vestidos que utilizó en este festival y espectacular. Tiene muy buen gusto y siempre se ve muy elegante. Muy buen gusto tiene esta chica. Además de que siempre, además de elegante, se ve muy muy sensual, ¿no? Es una chica que disfrutamos verla en las pasarelas y disfrutamos verla siempre en todos los eventos donde se presenta. Creo que se ha caracterizado ella por el buen vestir, ¿no? Sí, sabes de que ella mezcla algo que muchas, a veces le falla, que es la propuesta de lo innovador y además la elegancia y la presencia que tiene esta chica. Entonces, con estas combinaciones, bueno, siempre luce perfecta. ¿Qué más tenemos, mija, al día de hoy? Bueno, otra que me sorprendió es Jane Fonda con este vestido de Elisa. Que, bueno, lució impecable. Esta mujer siempre también se ha caracterizado por esa cualidad del gusto al vestir. Y no sé si recuerden ustedes este diseño del vestido que es idéntico al de Angelina Jolie en los premios Oscar, nada más que de diferente color. Y, bueno, podemos ver el increíble, bueno, es malo comparar, pero como Jane Fonda, bueno, se ve súper bien con este diseño, mucho más de lo que lució Angelina Jolie. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es muy notoria la diferencia. Estamos de acuerdo que es malo comparar, pero en estos casos cuando se supone que la que tendría mayor ventaja sería Angelina Jolie para lucir mucho más guapa por la edad, por la altura, por muchos factores, pues lució mucho mejor esta señora. Sí, es increíble. Qué bonito, qué bonito ver a una persona precisamente mayor de edad, una persona que sepa vestirse, que tenga un muy buen gusto precisamente y sobre todo cuando de elegancia se trata, vea nada más. O sea, aquí te olvidas, aquí te olvidas de la edad, aquí te olvidas a lo mejor de, pues, no sé, de los malos momentos por los que pasó esta crisis. Aquí lo único que te enfocas es en el buen gusto y en el buen vestir, qué bonito, que veamos esta imagen y que atrevida también, ¿eh? Que atrevida al ponerse el mismo vestido que usó Angelina Jolie para otro color. Bueno, ella ya sabía que iba a arriesgarse a la comparación porque es el mismo diseño, pero pues ella sabía que iba a salir ganando, entonces no se preocupó tanto por eso. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente? Bueno, tenemos a Carly Closs con este Valentino y realmente es impresionante la aparición con este vestido tricolor que podría ser muy difícil por el encaje y el diseño, pero maneja ese lado elegante y romántico que maneja Valentino y es un vestido totalmente diferente a los que estamos acostumbrados y por eso se le da un voto de confianza, ¿no? Por el atrevimiento y la verdad lo sacó muy bien. Y la combinación de los tonos también. De los tonos, está muy difícil. Nunca nos lo hubiéramos esperado y la verdad es que ya en conjunto se ve bien, o sea, a lo mejor... Yo las máximas. Sí, muy, muy bien. Me imagino que estarán de acuerdo conmigo que puede llegar a ser un vestido que puede... Muy peligro. Muy peligro, exactamente, que puede llegar a caer a lo mejor en lo ridículo y en el mal gusto, pero en esta ocasión esta chica pues supo salir adelante. Muy bien. ¿Qué más tenemos, mami? Bien por ella. Bien por ella. Yes. Bueno, tenemos a Kendall Jenner con este Chanel que, bueno, también la hemos visto ya muy frecuente en los eventos y la combinación blanco y negro que, bueno, sigue siendo de sus favoritas, pero en esta ocasión como que sí le falló un poquito el exceso de plumas y el diseño no fue lo mejor. Las sandalias, bueno, sí, quedaron perfectas en combinación con el vestido que llevaba porque no necesitaba algo más llamativo, pero ya la imagen final que tenemos no es muy favorecedora. Está raro, ¿no? Sí. Como que no se crea ningún balance, ni no veo buen gusto, ni tampoco le veo algo... A lo mejor ella quiso verse como algo diferente, algo nuevo exactamente, pero creo que no, no supo, me erró. Híjole, y fíjate que ella se ha caracterizado por vestirse bien. Es que eso es lo que tiene ella, o sea, cuando se viste bien, o sea, resalta ante todas, pero también ha tenido unos bajones muy mal. Unas picadas. No, pero sí, o sea, es extremista se podría decir. Todo o nada con ella. Exacto. Bueno. Bueno, tenemos a Nicole Kidman, que es la siguiente con este vestido de Armani en la segunda parte, color azul, que también lució súper elegante, impecable, que también se caracteriza a esta actriz por tener un buen gusto a la hora del vestido. Nicole Kidman. Con este escote de corazón, que bueno, este es un vestido que no estamos acostumbradas a verlo en ella porque tiene demasiado pedrería, mucho... Tiene mucha vista este vestido y ella siempre luce un poquito... Telas más lisas, algo más serio, más... que no llame mucho la atención, entonces sí hizo un cambio. Un poco más sobrio, ¿verdad? Sí, se ve más diferente. Oye, este vestido, ¿sabes a cuál me recordó? Oye, que estamos platicando de la película musical de Moulin Rouge, cuando ella empieza a bajar de arriba, trae un vestido muy similar. Pero cortito. Ah, cortito, y atrás traía como unas plumas, no sé qué. Sí, sí, sí. Pero de esto de aquí es casi, casi igual. Oye, y luego la australiana que ya siempre... Que no era lealera, es que es kawayana. Es kawayana, ¿verdad? Pero bueno, sí está, guapísima. Y ni se llama Nicole Kidman, pero así la conocemos y pues bueno, es como la vamos a nombrar. Seguirá siendo Nicole y para nosotros seguirá siendo australiana. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, tenemos a Paz Vega, con esta actriz española, decidió un atuendo formal, pero más discreto, no como sus otras compañeras. Y este largo midi que, bueno, ya lo teníamos un poquito olvidado porque no se había presentado y lo sacó muy bien. Bueno, seguimos de acuerdo en que no es nuestro largo favorito, pero no se le ve mal y lució elegante. A ella se le vio bien, me parece que sí se le vio bien. Y sí, a lo mejor no es el vestidazo, ¿verdad? Pero sí, se ve guapa, se ve elegante y nada más. Se ve. O sea, se ve. Se ve. Yo creo que ella iba a presentar una de las películas que se promocionó esa noche, entonces, pues, era protagonista. Quedó a deber. Quedó a deber. Sí, exactamente, creo que sí. ¿Qué más, mija? Bueno, tenemos a Shang Tsibi, que, bueno, ya habíamos visto muchas combinaciones en blanco y negro. Los vestidos cada vez nos proponen cosas no tan nuevas, pero este diseño que eligió esa modelo y actriz china es increíble porque maneja este estilo futurista y es algo que, bueno, no estamos muy acostumbrados a ver en este tipo de alfombras. Entonces, sí se atrevió a algo diferente, llamó la atención porque su vestido tenía muchos factores que, bueno, te hacían voltear tanto en la parte de arriba, que es lo más futurista, que es en la parte negra. Y, bueno, la falda también tiene volumen y tiene olanes que, bueno, se vio muy diferente. Yo creo como que la mezcla perfecta para que nos cause alegría verla, para que nos cause incluso hasta emoción ver este tipo de imágenes. Sí, ese impacto, ¿no?, que al ver este vestido. Es padre que te atrevas a usar algo y que tengas toda la confianza y la seguridad del mundo de que te vas a ver bien y que te vas a ver diferente. Hay una mezcla de elegancia, hay una mezcla de futurismo, hay una mezcla de sensualidad hasta cierto punto, porque no precisamente por todo lo que trae aquí de que está descubierto. A mí se hace espectacular esta chica. Está diferente y sí, está proponiendo, entonces ya también por eso, pues una palomita, ¿no? Una palomita. Un 10. Un 10. Una A+. Ok. Ok, ¿qué más tenemos? Y la que no va a tener A+. Es Zoe Saldaña, que bueno, ella también se ha caracterizado por querer lucir diseños nuevos, pero este diseño de Victoria Beckham deja mucho que desear. Era como la falda plizada, se ve un poco formal, pero ya el diseño de las flores como baja, ya lo demás es demasiado casual, ese vestido lo podemos llevar hasta para ir al cine o algo en este verano, que bueno, este tipo de vestidos se va a estar usando, claro que con mucho más color, pero sí pasó totalmente desapercibido. ¿Sabes qué? Haciendo una comparación, por ejemplo, a este vestido, al que traía Paz Vega, yo todavía le voy más a este vestido, creo que para mi gusto se ve más elegante y creo que llama un poquito más la atención, creo que hay cierta diferencia, un estilo marcado más que el de Paz Vega. Bueno, aquí no estoy de acuerdo contigo, yo me quedo con el de Paz Vega. ¿Le fieres? Sí. Es que este está muy simple. Este es más elegante, los diseños de pedrería, un poquito de encaje, de transparencia en los hombros, el de Paz Vega me encantó. Y el largo también que está difícil de llevar, entonces se arriesgó. Lo salió muy bien. Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Sería todo Ivoncita? Ya sería todo el día de hoy. Muy bien, oye, pues sí, algunos vestidos bastante buenos, otros más o menitos, pero en general muy bueno. Yo me quedaría con la imagen de Jane Fonda y de Blake Leasley, porque se veían espectaculares las dos. Yo con la imagen de la oriental. Es un padrísimo ese vestido. Sí, está súper distinto. No sabemos dónde es esto, pero... Es lo bueno de este tipo de alfombra roja es que nos propongan algo, que nos dé gusto presentar y que nos dé gusto ver, entonces vamos a seguir checando la alfombra roja de los canes a ver si nos siguen proponiendo estos nuevos vestidos. Oye, Shang Sibi se llama, ¿verdad? Sibi. Shang Sibi, me gustó el Shang Sibi. Mija, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, tengo un saludito muy especial para mi primo Rogelio García Junior, lo conocen mejor como Junior, y su esposa Ivonne, que, bueno, les mando muchos besos y saludos ahí a los compañeros de trabajo de Junior, que, bueno, no creen que es mi primo, ¿verdad? Saludos a todos. No sé por qué a veces se da esto. Eso va. Oye, mija, usted anda muy bien maquillada, muy bien peinadita. Ay, yo siempre que vengo al café de la mañana estoy muy bien maquillada y muy bien peinada, porque Alejandro Escamilla se encarga de dejarnos siempre bellas, tanto en el maquillaje y en el peinado, así que si usted también quiere lucir así, ahí está la información de Alejandro Escamilla para que le llame y haga una cita. Efectivamente, y usted también, ¿eh? Ay, muchas gracias. Mira, ¿ya vieron el chongo? El chongazo. El chongazo que tiene mi Alec. Me dice que traigo el nido aquí del pájaro. ¿Y si trae o no? No, no trae o no. Mija, vamos a ver la vueltecita usted y yo, ¿qué le parece? Sí, vamos. ¿Vamos al cine? Vamos al cine. Vamos al cine, Campana, ahí venimos, vamos al cine. Bye. Bye.